Hola, soy Víctor Toscano. Bienvenido a este videopodcast de hoy. En este video te voy a hablar de cómo puedes ser feliz hoy mismo. Y este video lo he grabado en un lugar un poco diferente. La felicidad es una decisión. Y en este momento te quiero compartir que estoy en un lugar muy agradable, pero yo no tenía pensado estar aquí en este lugar. La verdad, había hecho planes para llegar a un lugar en frente de la playa donde hay unos acantilados, no muy lejos de aquí. Pero las cosas no salieron como yo las había planeado y resulta que terminé aquí, en este lugar. Aquí es un club de yates para personas que tienen sus yates, que se van a pasear en el océano. Y no me puedo quejar, está muy bonito este lugar, pero yo no planeaba estar aquí. ¿Cuál es el punto de esto? A veces las cosas no te van a salir como tú las planeas. Pero cada instante es una oportunidad para que seas feliz con lo que tienes. En este momento estoy disfrutando de una tarde muy bonita, aire fresco, muy agradable, aves cantando, las aves volando, el sol está por meterse. Es un atardecer muy bonito y estoy aquí. Este es el momento presente. Esta es mi oportunidad para ser feliz. Y no la puedo desaprovechar. Sería una irresponsable si lo hago. Así que recuerda que la felicidad es una decisión. No importa en qué circunstancia te encuentres. A veces las cosas nos salen un poco diferentes. A veces tenemos que vivir momentos dolorosos. Y eso me recuerda a una frase que leí justamente ayer. Cuando la vida te esté golpeando duro, es que Dios está forjando el diamante que hay en ti. Dios no golpea rocas. Solo forja diamantes. Así que si la vida te está golpeando duro, es porque te estás convirtiendo en un diamante, en una joya muy valiosa. Y eso es algo que a veces es difícil comprender. A mí me ha pasado. Pero con el paso del tiempo logras entender que todas las situaciones tienen un desenlace positivo a largo plazo. Así que recuerdo también que leí de el autor Deepak Chopra, que dice que cada instante es exactamente como tiene que ser. Este momento que yo esté aquí parado, grabando este video aquí, en un lugar donde yo no me lo esperaba, es la suma de todos los pequeños momentos que ha habido en el pasado. Este momento es el resultado de todos aquellos momentos que han sucedido no solamente aquí, sino en todo el universo. Y luchar contra el momento presente, luchar contra este momento, sería como luchar contra el universo entero. Y te imaginas cuánto esfuerzo requerirías para luchar contra todo el universo, contra todos los eventos pasados que han desencadenado que tú estuvieras viviendo este preciso momento en este instante. Así que ¿para qué luchar? Mejor decide ser feliz en este momento. En el pasado no puedes ser feliz. En el futuro tampoco. El único momento en el que tienes la oportunidad de ser feliz es en este preciso instante, en el presente. A veces el pasado, los recuerdos del pasado, nos pueden generar un poco de alegría al recordar, a veces añoranza. El futuro puede provocar ilusión, esperanza, pero solamente el presente puede provocar felicidad en tu interior. La felicidad nace desde tu interior y es una necesidad. Ese fue mi mensaje el día de hoy. Voy a seguir disfrutando esta hermosa tarde aquí. Te mando un fuerte abrazo y te invito a que te suscribas a mi canal. Estamos en contacto y suscríbete para que veas mi siguiente video. Mi nombre es Víctor Toscano. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!